Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de profesionalización de la actividad inmobiliaria. Algo nuevo en Misiones porque desde el 28 de marzo, para ser más exacto este año, hemos tenido el primer grupo de 88 nuevos profesionales de la actividad que han jurado en la provincia de Misiones. Actualmente, aquel que intermedia entre la oferta y la demanda en la actividad inmobiliaria se llama Corredor Público Inmobiliario, tiene su propia legislación provincial y está matriculado en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Misiones. Esto que le estoy diciendo es de vital importancia porque a partir, ¿no es cierto?, de la promulgación de la ley y de la jura de estos primeros matriculados, todas las inmobiliarias de la provincia de Misiones deben tener un corredor público inmobiliario matriculado en el Colegio de Corredores para poder ejercer o intermediar entre la oferta y la demanda de bienes inmuebles. Por lo tanto, bueno, seamos todos los que tenemos que controlar esto cuando vayamos a una inmobiliaria asegurémonos de que el titular o por lo menos un profesional esté dentro de la inmobiliaria como para atendernos, como para firmar nuestras tasaciones, como para confeccionar nuestras documentales. Así que los invito entonces a que se dirijan a una inmobiliaria matriculada en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Misiones, que estamos todos los profesionales de la provincia de Misiones, estamos matriculados allí, puede también dirigirse al colegio para hacer las averiguaciones correspondientes y bueno, quedamos a disposición también en María Bauer Propiedades para que puedan hacer consultas al respecto, también podemos guiarlos en lo que sea dirección y contacto con el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Misiones. Muchas gracias y bueno, esta fue una columna como para empezar a acceder a cierta información que es de vital importancia cuando uno requiere en la provincia de Misiones de servicios inmobiliarios. Así que hasta la próxima y diríjase siempre a una inmobiliaria que tenga al frente un matriculado en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Misiones.